El 16 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en el año 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Su finalidad es concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad de la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. En este contexto, el viernes 16 se realizó en la Plaza de Armas de la Comuna una feria de la alimentación sana organizada por el Programa de Promoción de Salud del consultorio en conjunto con el Departamento de Educación Municipal. En la ocasión, los niños y niñas de los jardines infantiles compartieron un encuentro en el que se les entregó de manera didáctica información respecto de la alimentación, en especial en lo relacionado con frutos naturales y semillas, además de la importancia de una dieta sana y balanceada. Bueno, estamos hoy día el día mundial, el 16 de octubre, día mundial de la alimentación. Ya este año lo quisimos nuevamente conmemorar con los niños de la comuna. Lamentablemente las escuelas no pudieron estar, pero el espíritu es el que vale. Este año la FAO OMS está solicitando que se rescaten frutos naturales en el fondo. Y por eso tratamos también de rescatar un poco el tema de las semillas, que son más locales, la quinoa, la lilasa, y cereales también que son más masivos, como el cuaque. Bueno, tenemos la invitación de la Ilustre Municipal de Perquenco, en este caso el área de nutrición, en donde se nos invitó a participar en lo que es la alimentación saludable. Primero que nada contarles que nosotros como jardín tenemos como foco principal inculcarle a nuestros padres y a nuestros niños una alimentación sana en conjunto con una vida activa, que vendría siendo lo que es el deporte. Así que estamos contentos de participar con nuestros niños acá presentes en esta iniciativa tan importante como es mantener una vida sana, más que nada una alimentación sana y una vida activa, como dije anteriormente, para tener un buen tipo de vida.